Por medio de un esfuerzo conjunto entre organizaciones de los territorios indígenas, el Ministerio de Cultura y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se presentó al programa Ibercultura Viva, un proyecto dirigido al fortalecimiento de la red de diálogo entre los territorios indígenas Boruca y Malecu. Se consideraron diversos espacios para compartir experiencias, problemáticas y desafíos comunes. En la propuesta y ejecución del proyecto participaron la Asociación de Desarrollo Indígena del Territorio Malecu, su homóloga del Territorio Indígena de Boruca, las oficinas de gestión cultural de la zona norte y de la zona sur, adscritas a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, así como del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza del SINAC. El primer intercambio se realizó los días 18, 19 y 20 de febrero en el Territorio Indígena Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas. En esta actividad se conoció la comunidad, el proyecto de reforestación en la finca recuperadora de Cuicuit, el baile de los cabru, rock también. Además, se visitó el Parque Nacional Marino Ballena, en donde el pueblo brunca realiza anualmente su práctica ancestral de teñir los textiles de algodón, con la tintura púrpura que expele el caracol murice. La relevancia de este primer intercambio cultural gira en torno a las mesas de diálogo que los territorios indígenas comparten con el SINAC y el Ministerio de Cultura y Juventud. La mesa Morenquita, en Boruca, pionera en ese modelo de trabajo. Y la mesa Tuculaca, Jato, en Malecu, consolidada en el 2021. Este proyecto es la antesala de una importante agenda de trabajo conjunta, que incluye el afianciamiento de nuevos protocolos comunitarios para mejorar la relación entre derechos culturales y derechos ambientales. Así, la comunidad boruca y el SINAC avanzan de forma conjunta por una mejor calidad de vida, de la mano con la conservación.